Música SM Noticias Es un gusto hoy venir a este recinto a sostener una revisión de cuenta como nos está enviando el intendente Constitucional El presidente de la Comisión de Hacienda viene empezado con grandes aciertos puntualizando temas de lo que respecta a la explicación que nos debemos de este consejo y seguramente al finalizar él aclarará ciertos puntos que le plantean esta calle que va a resaltar pero yo quiero resaltar otras cuestiones señor presidente en principio quería repetir algo que quizás la inexperiencia de algunos concejales aunque no se sepa pero yo quiero recalcar que no estamos acá para el análisis técnico contable de las cuentas de municipios porque para eso está la rendición de cuentas sino para la evaluación política del mismo porque somos concejales de Vicente López señor presidente y debemos hacer un análisis en cuanto a la oportunidad y conveniencia que ha tenido el gasto es muy difícil señor presidente ser subjetivo en este tema en cuanto a la oportunidad y conveniencia y este es el desafío en ponernos en los ojos y en los oídos de nuestros vecinos a quienes debemos y tenemos que representar digo entonces señor presidente que esta bendición que ha enviado el departamento ejecutivo donde se ve aspectos de razonabilidad sensatez sensibilidad transparencia equilibrio y prudencia señor presidente para los tiempos que hoy corren todas estas características que acabo de anunciar son de un gobierno como el que está llevando a cabo nuestro intendente Jorge Macri a la altura y a las necesidades de los vecinos de Vicente López estas cuentas están bien y no porque yo lo diga sino porque lo dijo el pueblo en octubre del año pasado en una abrumadora mayoría cuando un intendente busca su reelección se pone en discusión la gestión las cuentas la administración y ha sido ampliamente avalado los vecinos le dieron el aval al intendente Jorge Macri como bien se dijo acá sacó un 54% de los votos dando no menor y triplicó al segundo que le sigue en la elección que dicho sea de paso hoy se encuentra trabajando en el oficialismo ahora con aquellos números señor presidente los dos tubres hoy que estamos analizando señor presidente si los vecinos no fueron más que claros en este sentido a no ser a no ser que algunos crean que el pueblo se equivoca y que ellos son iluminados y nos dicen cuál es el camino la democracia no es una cuestión de iluminados señor presidente es la forma de gobierno en que el pueblo decide lo que quiere y lo que no quiere y en este sentido ha sido más que claro avalando la gestión avalando la administración avalando el gobierno en cabeza Jorge Macri como así también la administración del dinero de los vecinos obviamente ¿qué vamos a evaluar señor presidente? la oportunidad y conveniencia de un gasto de seguridad la oportunidad y conveniencia de la repetición de las luces la oportunidad y conveniencia de los gastos en un insumo en especial o de la transformación de los centros comerciales tenemos un municipio de primer nivel señor presidente con servicios de primer nivel esos gastos son oportunos y convenientes para el vecino y acá si usted me permite ni hablemos de la sentencia de los padres de CAE si usted me permite voy a enumerar algunos hechos porque podría estar horas enumerando cosas que hizo este gobierno bien dijo la concejal propinante en el caso del Burma hecha nuevo con tecnología de primera para los vecinos de la zona oeste para los vecinos de Carapaché nuestra querida Burma 2014 tuvo 1400 consultas 2015 5800 señor presidente ¿sabe quien gana? los vecinos el giro de cámara en el hospital pasó 37 días a 28 días uno de los mejores índices del país y este dato no menor en cuanto a los índices de mortalidad infantil eran muy serios el presidente el Reino Unido tiene 4.4 Canadá 4.7 Cuba 4.7 Vicente López 4.1 señor presidente eso es gestión eso es lo que el vecino quiere señor presidente el caso de seguridad bien hablado el concejal propinante se duplicaron los móviles en 2015 y se aumentaron los efectivos un 50% falta sí falta mucho señor presidente y vamos a ir trabajando en ese sentido porque Jorge Macri va a ir trabajando en ese sentido el caso de educación señor presidente todos sabemos la obra ejemplar que se ha hecho en la zona oeste que es el centro universitario donde estamos trabajando en una inclusión educacional para que el vecino pueda estudiar al alcance de su mano cerca y ustedes trasladarse como hizo toda la vida hoy podemos decir que más de mil más de mil alumnos van a las carreras que allí se están dictando eso es que y saben que gana gana el vecino la secretaría de acción comunitaria empezó el año pasado un trabajo muy alto en lo que hace al CBI son los chicos que tienen de 3 a 12 años hoy señor presidente gracias a esta gestión y al trabajo constante cerca de 400 chicos se encuentran gozando de ese rey gana el vecino quiero terminar estos hechos una obra que algunos nos decían en el año pasado que iban a ser el fracaso de la gestión que iba a ser lo peor que pudimos hacer y gracias a Dios este consejo liberante lo votó que la gran obra Petrobus el año pasado tenía 170 mil usuarios hoy perdónenme hoy más de 260 mil usuarios señor presidente eso es que Dios señor presidente eso es un gobierno que trabaja para la gente y podría aburrirlos horas hablando todo lo que estamos haciendo a favor del vecino que es lo que el vecino ha valorado señor presidente como dije al comenzar los vecinos ya aprobaron las cuentas en octubre señor presidente y nosotros como vecinos de Vicente López y como representantes de los vecinos de Vicente López vamos a ratificar lo que los vecinos dijeron y vamos a aprobar esta prisión de cuentas porque lo hacemos con la satisfacción de saber que se hicieron las cosas bien porque lo hacemos con orgullo de quien se considera reconocido por su trabajo señor presidente en definitiva lo hacemos porque el pueblo Vicente López nos ha encomendado un mandato y es el de seguir acompañando la transformación que lleva adelante nuestro intendente Jorge Macri nada nada gracias 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 Gracias.